Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Ecuador se sitúa en América. Ecuador se encuentra en Sudamérica, mapa de Sudamérica. Tiene frontera terrestre con dos países. Tiene en total 2.115 kilómetros de frontera terrestre. Top 2. Frontera terrestre de Ecuador con Colombia. Con 586 kilómetros de frontera. Top 1. Frontera terrestre de Ecuador con Perú. Con 1.529 kilómetros de frontera. Todo lo que viene a la Dominicana de Álvarez. A la Dominicana de Álvarez. E le vuelve a llevar a todos. Todo lo que viene a la Dominicana de Álvarez. Y ya estáis a la Dominicana de Álvarez. ¡Gracias!